Cada día es un nuevo comienzo Nunca te rindas, porque lo bueno está por llegar Baila, baila, con elegancia Giovanna Anco, para ti Muévete un poquito más, muévete, muévete Muévete un poquito más, muévete, muévete Así Jamás podré perdonarte, nunca podré olvidarte Lo que tú hiciste conmigo, no tienes perdón de nadie Juntas me comíamos sincero, y luego me abandonaste Vigiendo quererme y amarme, te fuiste como otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora que el tiempo ha pasado, regresas a arrepentido Sabiendo que mi alma herida, jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga, lo que sé en esta vida Y es que sigues tu camino, aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Para nuestra linda gente del norte Y toda la selva central Y nos vamos, por toda la selva punega Francia, San Juan del Oro, Putin a punto El tiempo pasará, los días y los años Pero lo que tú hiciste conmigo, jamás podré perdonarte Amor mío, perdóname Sé que te abandoné, cuando más me necesitabas Perdóname Siempre con la calidad Estudio Kevin López Juliata Perú Jamás podré perdonarte Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Juntaste conmigo Juntaste con mi amor sincero Y luego me abandonaste Diciendo quererme y amarme Te fuiste con otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora es que el tiempo ha pasado Regresas a arrepentido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que haces en esta vida Así es que sigue tu camino Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Néstor Quinta Siempre vivirás En nuestros corazones Mirko Suárez En Bolivia Siempre con la diferencia De Masterbox Siempre con la diferencia Gracias por ver el video.